Terelu Campos ha paralizado, sálvame, para lanzar una denuncia pública tras publicarse una fotografía de María Teresa Campos enferma. En las últimas semanas, han sido varias las publicaciones que se han hecho sobre el estado de salud de María Teresa Campos tras ser ingresada en un hospital y ser dada de alta posteriormente. Pero esta semana pasada, la revista 10 Minutos publicaba unas imágenes de la presentadora que preocupaban a todos por su estado físico, algo que no ha gustado nada a sus hijas tal y como Terelu Campos ha dejado claro este viernes en Sálvame. Después de mantener una conversación íntima con Marta López tras la muerte de su padre, Terelu Campos ha aprovechado para lanzar desde Sálvame un urgente llamamiento a los políticos a modo de denuncia contra lo que ha pasado con su madre. Eso sí, lo ha hecho sin hacer mención en ningún momento de forma directa al caso de María Teresa Campos. El alegato de Terelu a la clase política por María Teresa Campos. Nosotros, llevamos años luchando y consiguiendo leyes que protejan a nuestros menores. Pues bien, a mí me gustaría decirle a toda la clase política, a los políticos de todos los partidos políticos, tanto a los que están dentro del gobierno como a los que no lo están que debemos proteger a nuestros mayores, empezaba diciendo Terelu Campos parando la escaleta del programa. Y cuando digo mayores, me refiero a mayores que nos han hecho la vida por su trabajo feliz. Que nos han entretenido, que nos han informado desde las tablas de un teatro, desde la pantalla de un cine, desde las ondas de la radio y desde la pantalla de televisión o desde un periódico. Esos mayores tienen derecho a envejecer dignamente y a que su imagen se cuide porque ellos no están en situación. De poder decidir si quieren hacerle una foto o no, proseguía quejándose la presentadora. Así, Terelu Campos aprovechaba el altavoz de Sálvame, para lamentar que los medios de comunicación saquen imágenes de los famosos cuando son mayores. Si de verdad somos una sociedad sana y mentalmente comprometida, hagamos que esos mayores que nos han dado tanta felicidad en sus diferentes trabajos de cara al público puedan tener la dignidad de elegir y de morir sin que nadie ponga su imagen en ninguna portada de una revista o de un digital, añadía. Me gustaría señores políticos que fueran conscientes de eso, del dolor que causa. Y a los compañeros de la prensa, esos que están a las puertas de las casas incansablemente esperando para sacar una foto de una persona vulnerable tuvieran un poquito de conciencia, sentenciaba Terelu Campos. Una mala foto me ha impresionado muchísimo, apostillaba Marta López.